Música Acabamos de iniciar el curso escolar y por desgracia en Euskal Herria no precisamente como quisiéramos. Nuestro sistema educativo sigue dividido en tres administraciones. No tenemos los instrumentos necesarios para tomar en Euskal Herria nuestras decisiones. Son Madrid y París las que deciden qué educación tenemos que recibir. Y además estamos sufriendo la mayor agresión de las últimas décadas. Las medidas salvajes contra la Euskara y las icastolas en Iparra y Euskal Herria. Recortes y más recortes. El desmantelamiento encubierto del sistema público y la LOMCE. Desde EH Bildu queremos subrayar la importancia del curso en el que nos encontramos. Por ello, con iniciativa política, respondiendo a las reivindicaciones de la comunidad educativa, daremos pasos decisivos para conseguir los instrumentos necesarios para construir el sistema educativo que Euskal Herria necesita. Para esto, no hay medias cintas. Para hacer realmente frente a las imposiciones y construir la educación que Euskal Herria quiere y necesita, tenemos que crear un marco normativo y pedagógico propio. Una ley de educación para Euskal Herria, en definitiva. Esta ley será, sin ningún tipo de injerencias externas, el único instrumento que nos llevará a un sistema educativo propio. El único instrumento, en definitiva, que nos proporcione la soberanía también en el ámbito educativo. Será un paso firme para la creación de un sistema educativo propio. Serán las bases para que nuestra educación la decidamos aquí, entre todos y entre todas. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la comunidad educativa, a la ciudadanía, a los movimientos educativos, a que en el curso recién inaugurado hagamos frente al alonce con los instrumentos a nuestro alcance, dando pasos decisivos en la construcción de nuestro sistema educativo.